el retorno a clases, porque ya hemos hablado de cómo va a ser pues quizás la parte del acceso a los colegios, pero que lo que viene de casa, ¿Cómo vamos a mandar a nuestros retoños, a nuestros pequeñuelos con la lonchera? Ay, qué dolor de cabeza para todas las mamás, ¿No? En este momento, porque decimos y ahora la lonchera de todos los días, prepararla tempranito y que además sea saludable, ¿Verdad? Saludable y fácil de manipular por los propios pequeños, porque las profesoras a veces han dicho ya por el tema de COVID, no pueden pues estar ayudando mucho a los niños. Por eso, estamos con la licenciada Verena Jaro, ella es nutricionista. Estamos hecho a madrugar, Verena, gracias por venir al programa, pero es importante. Verena, buenos días, muchísimas gracias por venir y traernos estas recomendaciones que de verdad a las mamás ahorita nos tienen, pero no sabes, mucho dolor de cabeza por el tema. Y bueno, es volver a una rutina que se había dejado de lado y a muchos compás, mamás se han relajado y otra vez, ah, levantarse temprano. La lonchera. Es preparar, y lo más fácil es coger el ultraprocesado, ¿No? La galleta, el jugo en cajita, ¿No? La bolsa de chistris, el snack, ¿No? Etcétera. Pero nadie piensa, muy poco papás piensa en esto. En realidad lo que dices es bastante cierto, ¿No? Han pasado cuántos años y nuevamente retornar a clases. Entonces, es importante, he traído algunas opciones, definitivamente para que tengan en cuenta. Ahora, quiero que tengamos en cuenta que en la etapa preescolar y escolar es muy importante ciertos micronutrientes, ¿No? En este aspecto, por ejemplo, el calcio, el hierro, también el zinc, y la vitamina A, son muy importantes, sobre todo para que los chicos presten atención en clase. Entonces, es muy importante. ¿Una fuente de energía? Definitivamente, pero sobre todo en esta etapa, como les digo, en la preescolar y escolar, hay que tener en cuenta estos micronutrientes. Los vamos a encontrar definitivamente en la lonchera, como también en la alimentación del día a día, ¿No? Entonces, unos cuantos ejemplos que podría traer el día de hoy, son por ejemplo, la sangrecita, como les comento, el hierro, es muy importante. A veces, por ejemplo, sucede que los chicos están en clase y se quedan dormidos y no saben por qué. Muchas veces es por la hemoglobina baja. Entonces, hay que tener en cuenta. ¿Cómo se la preparó? ¿Pan con sangrecita, sino más? Lo bueno de la sangrecita es que toma el sabor que tú le des. Por ejemplo, puede ser salado o dulce. En este caso, por ejemplo, es el sabor salado y cómo se absorbe mejor con el hierro. Perdón, con la vitamina, con el cítrico. C, definitivamente. Entonces, hierro y la vitamina C son un potente, en realidad, el niño va a absorber de manera adecuada el hierro. Es un buen combo, entonces. Siempre que le doy sangre, entonces tengo que darle un cítrico. Definitivamente. No le voy a mandar un limón, pues no le mando. No. Y también, por ejemplo, no nos olvidemos de los refrescos, ¿No? Porque muchas veces, a veces también, papás, lo que suelen hacer es mandar gaseosas. No, por favor, no lo hagan. No. Definitivamente tenemos acá moliente, que es muy rico, ¿No? Claro. Entonces. O agua. O agua también podría ser. Pero normalmente les gustan a los chicos los refrescos. Y a veces hay algunas mamitas que me preguntan por las redes. Oye, ¿Qué les vas a tomar a tus hijos? ¿Cómo acompañas? Con agua. ¿Qué? Solo con agua. Pero el agua es lo mejor que ellos pueden tener porque. Pero eso quiere hidratación sana, además. Sí. Pero desde pequeñitos los acostumbras al agua y hay muchos niños que después a los siete, ocho años también te piden agua. Claro que sí. Y además acordemos que estamos todavía en verano, entonces es muy importante la hidratación, la fruta. La mandarina es súper porque es fácil de velar, los chicos no hacen problemas que pierden tiempo. Ellos quieren jugar en el recreo. Sí. Y a esa hora lonchera dicen, no, si me mandas algo complicado de pelar, me demoro y pierdo tiempo para jugar. Entonces la mandarina es una buena opción. ¿Qué otra fruta? Entonces tenemos también por ejemplo otro ejemplo que tenemos el pan con pollo que es muy rico. Pero hay que tener en cuenta que podemos hacer una mayonesa pero a base de yogurt natural. Claro. No mayonesa como tal, ¿No? Entonces podemos tener en cuenta y le ponemos un poquito de apio también que le da ese sabor rico al pan con pollo. Y podemos. ¿No se malogra? No, definitivamente no se malogra porque trata de ser, por ejemplo, en el primer recreo, ¿No? Ya. Ahora, ¿Cuánto de pan? ¿Y cuánto de pan, no? Dos panes para un niño, para la ejemplo, puede ser un pan, un pan. Uno, ¿No? Porque el carbohidrato también hay que cuidarlo, ¿No? No, claro, claro que sí, pero igual también hay que tener en cuenta que no es como un adulto, el adulto definitivamente a veces suele cuidarse más, pero el niño es en etapa de crecimiento. Ya. Por lo tanto, sí necesita consumir el caso, en el caso de los carbohidratos, en el caso de las frutas, verduras, y bueno, también hidratarse de manera adecuada, ¿No? Entonces, por ejemplo, y acá tenemos también granadilla, ¿No? Entonces, hay que tratar de variar, variar en las frutas, a veces nos estancamos, solamente mandarina, no, hay muchas frutas en realidad, entonces, podemos utilizar otras frutas. El papá piensa en su facilidad también, no me quiero complicar, ¿No? No, claro que sí. Pero en la fruta así, ¿Entera o se la mando picada? No, en realidad sería mejor que sea entera, ¿No? En este caso, por ejemplo, la manzana también es solamente, bueno, lavarla, ¿No? Hay que tener una correcta desinfección en casa, y por ejemplo, también puede ser la granadilla, en este caso, pues, también la manzana, ¿No? La manzana, el durazo. Definitivamente, cosas que sean sencillas. Uvitas, definitivamente. Las uvas, las uvas se comen súper, en realidad, súper fácil, tenemos en este caso, el ejemplo del pan con con queso, que también podríamos agregar a la lonchera saludable, tenemos las uvas y la chicha, ¿A quién no le gusta la chicha morada? Perfecto. Entonces, tenemos estas opciones para que puedan hacerlas en casa. Como complemento, ¿No? A su desayuno. Ojo, el desayuno, o sea, la lonchera no es el reemplazo del desayuno, y eso es muy importante que tengamos en cuento. Ajá. Claro que sí. Igual tiene que ver, entonces, su desayuno, y de ahí, pues, ¿No? Enviarle su lonchera. ¿Siempre pan? Puede ser pan, o puede ser también avena, o un panqueque de avena, ¿No? Entonces, hay otras opciones. En este momento, solamente he traído estas pequeñas opciones, pero para otra invitación, traeré otras opciones. Sí, no, tiempo para hablar. Con la semana. Muchísimo, tienen bastante atención ahora en este retorno, ¿No? Algunos están complicados o muy, este, contrarios por su sobrepeso. Así es. Han ganado en la pandemia, no han hecho deporte. Claro. Todas las chicas, en las adolescentes, ¿No? Subió un poquito de peso, ¿Cómo me van a mirar? ¿Cómo me van a ver? ¿No? En realidad, en realidad, el retorno a clases para todos, para maestros, para los niños, incluso, va a ser, va a ser un nuevo comenzar, una nueva normalidad. Gracias a Verena Aro, nutricionista que ha venido al programa, síganle en sus redes sociales también. Así es, como verás, Verena, Fer, hoy día hemos dedicado buena parte de nuestro programa al retorno a el año escolar, a la presencialidad, y por eso también nos preocupamos de las movilidades escolares, ¿No? ¿Cuáles van a ser ahora las condiciones? ¿Cómo se va a hacer el distanciamiento dentro de una movilidad? Allá la seguridad que hay que tener el vehículo, ¿Verdad? Por supuesto, ¿Qué te parece entonces, Fer, si tenemos información en vivo ya? Así es, por qué te fijas.